...conocer la cobertura que tiene en el Instituto Mexicano del Seguro Social a la que tienen derecho para una mejor salud, cuidando la alimentación y no llegar a una edad madura. Necesitamos un cambio en Tabasco, señaló el candidato al gobierno por el PRD. Inclusivo y justo para todos. Con imágenes de Alejandro López, Armando Cortés para Radio y TV, UJAN Noticias. El rector de la Universidad Juárez, Armando Cortés para Radio y TV. UJAN Noticias. Es la dirección de Tecnologías de Información, UJAN Noticias, Gilberto Quesada. La División Académica de la Universidad Juárez, Gilberto Quesada. La División Académica Música, para Radio y TV, UJAN Noticias. Continúa el foro de presentación de propuestas de los candidatos a la gubernatura del Estado en la UJAN. Hoy tocó el turno al candidato del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, de dialogar con los universitarios. Se aproximan ondas de calor en el país. Tabasco es uno de los ocho estados que se verán afectados por temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, reporta el Servicio Meteorológico Nacional. Encabeza la entidad tabasqueña lista de casos por golpe de calor en México. Emite Secretaría de Salud recomendaciones para evitar sufrir los efectos de esta temporada. Llama el catedrático universitario Javier Berruecos a conservar y cuidar árboles de macuilí y guayacán. Afirma que estas especies, después de su plantación, tardan hasta nueve años en florecer por primera vez. Este lunes se realizó la Jornada de Salud Universitaria. En la máxima casa de estudios se ofrecieron servicios nutricionales por peso y talla, vacunación, pláticas educativas, detección de diabetes, hipertensión arterial y VIH. Reconoce el rector de la UCAT participación de la rondalla universitaria Voces del Grijalva en certamen nacional celebrado en Jalapa, Veracruz. Respalda su apoyo para que se siga difundiendo la música y cultura tabasqueña. Alerta Secretaría de Salud sobre sedante zombie en opioides. Estudio revela que la silanina es de uso veterinario y se encuentra en heroína y fentanilo. Le invitamos a escuchar la opinión docente con la profesora e investigadora Aurora Frías. En la sección de Cultura invita a la UJAT al Club de Lectura Dacea Aprendizaje Creativo en Valores. Este jueves 18 de abril a las 9 horas en el Auditorio Ramón Neme Castillo en Zona de la Cultura. Y en los deportes. Iniciarán Olmecas de Tabasco segunda serie de la temporada. Se enfrentarán contra Leones de Yucatán este martes 16 de abril en punto de las 20 horas. Puedes seguir la transmisión del partido a través de la señal de TV UJAT. Todo esto y más en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle y darle la bienvenida a UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Soy Estefany Pérez y vamos a comenzar con la información. Ya está disponible la convocatoria para participar en el segundo encuentro de mujeres tabasqueñas. Con el objetivo de brindar la oportunidad de crear espacios de convivencia, generar un ambiente científico, de crítica, para compartir experiencias, investigaciones e historias de vida, se realiza el segundo encuentro de mujeres tabasqueñas. Bajo el nombre Mi Voz Sin Fronteras, invitan a estudiantes, docentes, colectivos e investigadores y público en general, a participar en esta actividad del Comité Organizador 8M Unidas y Fuertes, donde se presentarán diversos ejes temáticos como mujeres y salud, violencia de género, mujeres y política, mujeres y el deporte, mujeres y grupos vulnerables, mujeres, expresión artística y científica, mujeres y acceso a la justicia. Las participantes harán su intervención en mesas de trabajo, talleres, exposiciones artísticas como teatro, poesía, música, fotografía, video y pintura. Se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo del 2024 en el Centro Cultural Villahermosa. Si quieres conocer la convocatoria completa, ingresa a la fanpage de Encuentro de Mujeres Tabasco, donde encontrarás toda la información para poder participar en el segundo encuentro de mujeres tabasqueñas. Para Radio ITV UJAT Noticias. Para combatir el mosquito transmisor del dengue, abren en la entidad tabasqueña un centro de acopio de llantas en desuso. Tienes llantas en desuso y no sabes cómo desecharlas del 15 al 19 de abril y del 22 al 26 de abril estará abierto el centro de acopio de neumáticos en la explanada de Plaza de Toros de Villahermosa. Los requisitos para su recepción es que el diámetro debe ser menor de 1.2 metros, que no sean sólidas o macizas, de montacarga, carretillas o de equipo de cargas pesadas. Debes llevarlas sin rines o partes metálicas, libres de maleza, agua, lodo y aceite. La recepción de los neumáticos será de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Llévalos y participa en la lucha contra el dengue. Para Radio ITV UJAT Noticias. Y siguiendo en esta misma línea, si tienes cacharros en tu casa, esta información te puede interesar. Del 15 al 26 de abril se realizará una campaña de descacharización en el municipio de Centro, como parte del plan emergente contra el dengue. Las unidades estarán recibiendo lonas, tinacos, garrafones, llantas, tejas de cartón, botellas de plástico y de cristal, cubetas, macetas, tazas de baño y todo material en desuso que se encuentre a la interperie y pueda almacenar agua. Este martes 16 de abril se atenderá la ruta de Mayito, Reforma, Primera de Mayo, Guayabal, Tulipanes Las Brisas, El Parque, Marcos Buendía, Plutarco Elías Calles y Municipal, así como los fraccionamientos privadas del paseo, La Ceiba y España. Además, la zona centro de la primera a la cuarta etapa. El miércoles 17 de abril se atenderá toda la ruta de Gaviotas, La Manga y Torno Largo. El horario es de 3 de la tarde a 7 de la noche. Para Radio ITV UJAT Noticias. Y pasando a otros temas, los tabasqueños deben de cuidar los árboles de Macuilí y Guayacán, así lo mencionó el profesor investigador de la UJAT, Javier Berruecos Romero. Vea usted. En Tabasco, la llegada de la primavera ha dejado grandes paisajes coloreados de rosa y amarillo, siendo un atractivo visual para quienes visitan el estado y sus habitantes. Esto se da en los árboles de Macuilí y Guayacán. Dicho espectáculo se realiza una vez al año. Este regalo de la naturaleza es algo que los tabasqueños disfrutan. Y aprovechan para tomarse fotos en estas especies. El profesor investigador de la UJAT, Javier Berruecos Romero, aseguró que es de suma importancia el cuidado de estas especies, ya que brindan momentos memorables. Y es que estos, cuando florecen, solo lo hacen por muy poco tiempo. Principalmente el Guayacán necesita agua en tiempos de secas. Hay que vigilar que no tengan plagas. Una de las principales plagas que lo ataca es el comején, o sea, hongos, a veces, y principalmente alimentarlos con agua. Verruecos Romero aseveró que estos árboles, después de su plantación, tardan hasta nueve años en florecer por primera vez, por lo que invitó a la comunidad estudiantil a valorar lo que los árboles de Macuilí y Guayacán aportan en el estado. Exhorto, invito a todos, alumnos, a profesores, a toda la ciudadanía, de veras, vean lo maravilloso que es el regalo que Dios nos da y en el cual podemos tener esa comunicación entre el ser humano, el árbol, naturaleza, y de veras, súmense a reforestar porque lo necesitamos como un medio para ayudar al medio ambiente. El profesor e investigador de la UJAT mencionó que estos pueden alcanzar una altura de entre 6 a 10 metros, aunque en condiciones óptimas alcanzan los 25 metros, teniendo un buen cuidado, y pueden llegar a dar hasta 30 mil semillas al año. Alejandro López para Radio ITV, UJAT Noticias. Y cambiando de tema, Tabasco es el estado con más casos registrados de golpe de calor en lo que va de este año 2024. Tabasco encabeza la lista de los estados que tienen registrados más casos de golpe de calor generados por las altas temperaturas. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en la entidad se atendió a 31 pacientes en lo que va del 2024, cifra que suma a la de 95 casos y un fallecido a nivel nacional. Debajo de Tabasco se posiciona el estado de Chiapas. 21 de los casos registrados en Tabasco son de golpe de calor y 10 de deshidratación. Entre las recomendaciones que ha emitido la Secretaría de Salud para evitar sufrir por las altas temperaturas está evitar actividades al aire libre, en las horas más calurosas, vestir ropa ligera y consumir líquidos en abundancia. Entre los síntomas de golpe de calor está la piel caliente, confusión y dificultad para respirar. Así que tome sus prevenciones porque la onda de calor en gran parte del territorio mexicano continuará en los próximos días. En Tabasco se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados. Para Radio ITV UJAT Noticias. Y como bien lo escuchó, se aproximan olas de calor en todo el país y nuestra entidad forma parte de los ocho estados que serán afectados por las altas temperaturas. Con agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, expone que desde el día de hoy se comenzarán a sentir olas de calor en diversas partes de México. En este sentido, se esperan temperaturas máximas que superarán los 45 grados Celsius en al menos ocho estados. Esto es derivado o consecuencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, ambiente caluroso a muy caluroso en la mayoría de las regiones de México. Las entidades afectadas por las altas temperaturas son Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. Además, se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius para Coahuila, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Yucatán. Y de 35 a 40 grados Celsius en Chihuahua, Durango, Estado de México, Sur de Guanajuato, Norte de Hidalgo y Suroeste de Puebla, así como en Quintana Roo y en el sur de San Luis Potosí. Y de 30 a 35 grados Celsius en Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Querétaro y Tlaxcala. Por ello, se recomienda a la población tomar medidas preventivas como mantenerse hidratado, permanecer en la sombra, evitar la exposición prolongada a la radiación solar y prestar atención especial para enfermos crónicos, niños y adultos mayores. Además de seguir las indicaciones emitidas por el sector salud y protección civil. Les sugerimos también consultar únicamente los comunicados oficiales. En internet puede hacerlo en www.conagua.com. Para Radio y TVUJAT Noticias. Vamos a las noticias universitarias. Ya inició el proceso de admisión agosto 2024-septiembre 2025 de aquí de la UJAT. Este lunes inició el proceso de admisión agosto 2024-septiembre 2025 para ingresar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Será del 15 al 19 de abril de 2024 que quienes deseen ser parte de la comunidad juchimán deberán realizar su preinscripción en línea. La aplicación del examen será del 10 al 14 de junio. En tanto que la inscripción en línea para los jóvenes aceptados será del 29 de julio al 2 de agosto. El inicio del ciclo escolar será el 12 de agosto de 2024. Los trámites se realizan a través de www.cel.ujat.mx. Para Radio y TVUJAT Noticias. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber y en más información universitaria este lunes se realizó la jornada de salud universitaria en la UJAT. Los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco deben conocer la cobertura que tiene en el Instituto Mexicano del Seguro Social a la que tienen derecho para una mejor salud, cuidando la alimentación y no llegar a una edad madura sufriendo consecuencias de malas prácticas o excesos. Así aprovechó para decir eso este lunes el rector Guillermo Narváez Osorio durante la inauguración de la jornada de salud universitaria que se realizó en el lobby del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza en la zona de la cultura, donde también asistieron el coordinador de los servicios médicos de la UJAT, Ventura Muguel Pérez y el secretario general del Sindicato Único de Maestros Académicos, Docentes y Trabajadores Independientes de la UJAT, José Luis Morales Rivera. De igual forma, les dijo a los asistentes que se vacunen contra el neumococo para evitar neumonía, que no respeta edad, clases sociales ni credos. Entonces lo importante ahora es que si queremos dejar de gastar tanto dinero en medicinas, es que prevengamos y que orientemos a los jóvenes y a los adolescentes y a los adultos de que tengamos un nivel de vida distinto o un mejor nivel de vida. Por su parte, el líder del SUMAT-TIUJAT, José Luis Morales Rivera, señaló que la salud se debe atender y por eso la finalidad de realizar estas jornadas para detectar enfermedades que se desconocen que padece la comunidad. Lo que se pretende, jóvenes, es darle calidad de vida al ser humano para que de manera oportuna se prevengan todas esas enfermedades. En muchas ocasiones son las cosas que dejamos pasar, pero que tenemos que tener ahí presente, ¿verdad? Durante este día se ofrecieron servicios gratuitos para la detección temprana de ansiedad y depresión, valoración nutricional por peso y talla, vacunación, pláticas educativas, detección de diabetes, hipertensión arterial, VIH e hiperlipidemias, entre otras. Estas jornadas se realizan de la mano con el Instituto Mexicano del Seguro Social. A la inauguración asistió el encargado de despacho de la Secretaría de Servicios Administrativos de la UJAT, Alejandrino Bastar Cordero. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, para Radio ITV, UJAT Noticias. Este lunes continuó el foro de presentación de propuestas de los candidatos a la gubernatura del estado de Tabasco en la UJAT. Vamos a los detalles. Necesitamos un cambio en Tabasco, señaló el candidato al gobierno por el PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, durante su participación en el foro de presentación de propuestas organizado por el Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En este espacio, el candidato compartió los ejes de su proyecto ante jóvenes de las diferentes divisiones académicas, a quienes expuso que su compromiso es con las y los alumnos quienes tienen el poder de los sueños, la pasión y el esfuerzo. Dijo que los principales ejes de su proyecto están concentrados en becas universitarias, becas deportivas y artísticas, empleo y economía, experiencia laboral, mejoría en el transporte y seguridad, así como espacios recreativos. Precisó que es primordial asegurarles un Tabasco próspero impulsando el desarrollo económico para que tengan buenas oportunidades laborales. Jóvenes, a que sean parte de este cambio, no podemos continuar igual, sobre todo en el tema de la seguridad, me preocupa cómo va avanzando la inseguridad en el Estado, cómo cosas que ocurrían antes allá en el norte y decíamos, qué bueno que no pasa aquí en Tabasco, pues ya no se está pasando en Tabasco. Y si no se le pone un freno, si no se hace un cambio, esto va a continuar creciendo. Entre las principales propuestas presentadas se pronunció por fomentar programas educativos e innovadores, capacitación docente continua y mejora de infraestructura educativa para garantizar una educación de calidad y accesible para todos. Entre otras de sus propuestas está el impulso a sectores estratégicos como el turismo, la agricultura y la tecnología, promoviendo la creación de empleos dignos y el desarrollo económico equitativo, que vayan de la mano con la justicia social y políticas públicas que garanticen el acceso igualitario a la educación en sus diferentes niveles y ámbitos. Además, que no habrá impunidad ni acoso en dependencias de gobierno. Que como gobierno vamos a hacer, lo primero es labor de concientización entre todas las familias de Tabasco, cómo lo vamos a hacer, a través de la escuela, con el gobierno que vaya haciendo pláticas con todos los niños, con todos los jóvenes, con los padres de familia, vamos a pedirle a las iglesias, a las religiones que participen también en esto, en jornadas de concientización en todas las comunidades y asociaciones civiles que quieran participar en este tipo de jornadas de concientización, de reflexión, lo vamos a hacer. El candidato al gobierno de Tabasco por el PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, reconoció que el foro de presentación de propuestas de la UJAD ha sido una oportunidad invaluable para que los estudiantes y la sociedad en general conozcan de primera mano las ideas y compromisos, además de permitir un diálogo constructivo entre la comunidad universitaria y los aspirantes al gobierno en aras de un Tabasco más próspero, inclusivo y justo para todos. Con imágenes de Alejandro López, Armando Cortés para Radio ITV, UJAD Noticias. Recibe el rector de la UJAD, Guillermo Narváez Osorio, a la rondalla universitaria Voces del Grijalva. Conozcamos toda la información. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, recibió la visita de los integrantes de la rondalla Voces del Grijalva, de esta casa de estudios, quienes bajo la dirección del maestro Mario David Álvarez, obtuvieron recientemente el segundo lugar dentro del concurso nacional de rondallas. Durante la reunión realizada en la Sala Morelos de rectoría, Narváez Osorio felicitó a cada uno de los 16 jóvenes que integran esta agrupación musical, y en especial a su director Mario David Álvarez, por obtener el premio como mejor contrabajista de este certamen celebrado en Jalapa, Veracruz, bajo el lema Amor y Amistad. Por su parte, el también profesor del Centro de Desarrollo de las Artes, agradeció el respaldo que brinda la universidad a todas las manifestaciones artísticas, y dio a conocer que próximamente lanzarán una convocatoria para que más jóvenes se integren a la rondalla de la UJAD. La participación fue algo titánica, porque teníamos que ir esperando nuestro turno. Ya al término de nuestra participación, gustó mucho lo que llevamos. Participamos primero con una canción del maestro Silvio Rodríguez, El Necio, con Arreglos Míos, y en la final con Granada, del maestro Agustín Lara, igual con Arreglos Míos. En este marco, el rector se comprometió en continuar apoyando con todo lo necesario para que la rondalla de la UJAD, Voces del Grijalva, continúe difundiendo el folclore mexicano y tabasqueño, así como su participación en la organización de eventos culturales. Con imágenes de Alejandro López, Armando Cortés, para Radio ITV, UJAD Noticias. Y en más información, a partir de hoy están abiertas las inscripciones a los cursos que oferta la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación. Es la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que brinda la oportunidad de capacitación en el uso de las tecnologías de la información, en el manejo de computadoras y sus diversos programas, a través de los cursos intensivos de computación que se impartirán. Entre los cursos intensivos de computación que se ofertan están Creación y Manejo de Hojas de Cálculo en Excel, Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel Avanzado. De igual forma se ofertan los cursos de Ensamble y Mantenimiento de Computadoras Personales, Herramientas Básicas de Computación Microsoft Office Nivel Básico y Diseño Gráfico Digital con Photoshop Nivel Básico. El proceso de inscripción estará abierto del lunes 15 de abril al viernes 17 de mayo. Todos los cursos se impartirán a partir del 25 de mayo y se tiene programado que cuenten con 25 a 30 horas efectivas de duración. Para que tengas mayor información, conozcas los montos a cubrir, plazos a cumplir y más detalles, puedes enviar un correo electrónico a atenciónacadémica.dti.mx. Puedes también consultar el portal electrónico de la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación. Comunicarte vía telefónica al 99-33-58-1500, extensiones 6041 y 6050. Y si lo prefieres, acudir personalmente al área de atención académica en la unidad central de la UJAT, conocida también como Zona de la Cultura. Para Radio y TV UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Y en más información, en el Club de Lectura de DACEA se va a analizar el libro titulado El Emprendedor. Aquí toda la información. La División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en coordinación con el Voluntariado UJAT y el Club de Lectura de la DACEA, Aprendizaje Creativo en Valores, invitan al análisis de la obra titulada El Emprendedor. El análisis, opiniones y participación derivadas de esta lectura serán vertidas en un evento que se llevará a cabo vía remota el próximo jueves 18 de abril a las 9 de la mañana. Se realizará el análisis de El Emprendedor que es de la autoría de Arturo Elías Ayuf. El Club de Lectura de DACEA, Aprendizaje Creativo en Valores, tendrá como ponentes a la doctora Erika Marcela Medellín de Dios y a los estudiantes Marisela Hernández Sánchez y Carlos Eduardo Morales. Mientras, la moderación del evento correrá a cargo del doctor José Antonio Casanova Rivera. Para asegurar tu lugar en este evento, para que tengas la liga electrónica y puedas descargar el libro y para tener el acceso a este evento, debes consultar los perfiles oficiales de redes sociales de la DACEA, del Voluntariado UJAT y de la misma universidad, pues en la publicación de Facebook están alojadas las ligas electrónicas correspondientes. El Club de Lectura DACEA, Aprendizaje Creativo en Valores, te invita a participar en el análisis y opiniones de la obra El Emprendedor, jueves 18 de abril a las 9 de la mañana, inscríbete y participa. Para Radio y TV UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso y tenemos más información universitaria. El miércoles 17 de abril se realizará en la DAX la primera Expoferia Educación Inclusiva. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica de Ciencias de la Salud y la Coordinación de Psicología, invitan a la comunidad universitaria a que asistan a la primera Expoferia Educación Inclusiva. La cita es este próximo miércoles 17 de abril a las 9 horas en el Auditorio Dr. José Luis Martínez Ruiz. Las ponencias serán disertadas por el maestro Jesús Lorenzo Gómez Reséndez, con el título Competencias Profesionales para la Inclusión Educativa. Y la maestra Patricia Álvarez Gómez disertando La prevención de la violencia en las escuelas. Para mayores informes, ingresa a www.ujat.mx o consulta directamente las redes sociales de la División Académica de Ciencias de la Salud. Para Radio y TV UJAT Noticias. Y en más información, especialistas en la materia siguen compartiendo conocimientos en la impartición de la Cátedra Tribunal Electoral. Vea usted. Fue la doctora Nancy Correa Alfaro quien, como profesional y especialista en la materia, invitada por la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT a participar en la Cátedra Tribunal Electoral, que en esta ocasión se realizó de forma virtual, a la cual asistieron autoridades universitarias, estudiantes y público en general. Durante la introducción se destacó la importancia de las lenguas originales, donde los asistentes a la disertación aportaron a la especialista. Para mí, les digo, todo esto es como decirlo, pues nada más de lo que he leído, pero vaya, yo creo que ustedes saben al menos a qué regiones me refiero. En Emiliano Zapata hay como cuatro comunidades indígenas, pero Tabasco no hablan de esas comunidades indígenas y hablan del tal, y de alguna de ellas es donde salió mi mamá. Fíjate, por ejemplo, yo esa no la, que hablaban del tal, pues no lo traía ubicado. Esas comunidades se identifican como el desierto, Pénjamo, la arena, y cómo es que se llama el otro, el desierto, el Pénjamo y el Nuevo Egipto, creo. Y eso está entonces colindando con Chiapas, ¿no? Sí, sí, de hecho, pertenecen a Emiliano Zapata, pero las autoridades no hablan de esas comunidades, hablan más de Yocotá, de Chontal, y Chol, pero de Chontal no lo hablan, no lo dicen. La sesión número 7 de la Cátedra Tribunal Electoral 2023 dejó datos más que interesantes. El náhuatl, que es el náhuatl, por ejemplo, el náhuatl tabasqueño, y eso está en, bueno, lo hablan en una comunidad que se llama Cupilco, ¿no? Yo no sabía que había una variante del náhuatl que la hablaban tal cual en Tabasco, en esta comunidad. Entonces, se dan cuenta que, bueno, ustedes tienen, forma parte de su realidad, pues, convivir con estas comunidades, ya escuchábamos, pues, a Pedro, si no me equivoco, Pedro, que incluso, pues, habla dos lenguas, una de ellas que ni siquiera es originariamente tabasqueña, pero que ya hay asentamientos ahí. Entonces, esto, pues, es la realidad casi que en todo México. Antes del cierre y en contacto directo con las personas asistentes, se destacó el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas. Nosotros tenemos derecho a que se nos reconozcan nuestras formas de elegir a nuestras autoridades, de autodeterminarnos. Este es el gran principio o libertad que articula todos los derechos indígenas, la libre autodeterminación. el reconocimiento, pues, a que nadie va a intervenir o a interferir en decirte cómo organizarte, quiénes te representan, bajo qué procedimiento hacerlo, por cuánto tiempo te va a gobernar tu líder, qué requisitos debe tener, incluso quién te puede juzgar, todo eso están cubiertas, estas comunidades, por ese principio, que es la autodeterminación. Para Radio y TV UJAT Noticias, Gilberto Quesada. La UJAT será sede de un Congreso Internacional en Educación. Aquí le ampliamos todos los detalles. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se suma a la invitación que hacen, entre otras instituciones, el CONACYT y la Secretaría de Educación, a que nuestra audiencia interesada en el tema se inscriba y participe en el primer Congreso Internacional de Educación, Derechos Humanos, Inclusión y Cultura de Paz, un evento que se realizará del 3 al 7 de junio en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en la Escuela Normal de Educación Primaria Rosario María Gutiérrez Esquilsen y en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. Este congreso está conformado por las mesas temáticas de Derechos Humanos, Juventudes y Niñez, Pedagogías Sociocríticas, Educación Inclusiva, Cultura de Paz y Pedagogías Activas, Pueblos Originarios, Responsabilidad Social, Comunicación e Interculturalidad. La convocatoria para el envío de ponencias cierra el 28 de abril. Los resultados de las ponencias aceptadas se darán a conocer del 29 de abril al 3 de mayo. Para mayor información, consulta los perfiles de redes sociales y los portales electrónicos oficiales de la UJAT, el CONACYT y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. ¡Inscríbete y participa! Para Radio y TV UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Convoca a la DAX a una interesante campaña de salud. Atención, se invita a toda la comunidad universitaria de la División Académica de Ciencias de la Salud, docentes y personal administrativo para que asistan a la Campaña de Salud, que se estará realizando el próximo miércoles 17 de abril en los horarios de 8 a 13 horas y de 15 horas a 17 horas. Se contará con módulos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que estarán realizando los siguientes servicios. Módulos, afiliación al IMSS, vacunas del neumococo, aplicación de triple viral y tétano, detección de hepatitis C, promoción de la salud sexual y reproductiva, módulo PISU, promoción Plato UJAT, campaña TQM, módulo Grupo AA, ubicación de módulos en la rampa del edificio A, módulo 1, rampa edificio K, módulo 2, y frente a las clínicas de odontología en el módulo 3. Para mayores informes, ingresa a www.ujat.mx. Para Radio y TV UJAT Noticias. Vamos a escuchar la opinión docente con la profesora e investigadora Aurora Frías. Hola amigos de TV UJAT, soy Aurora Frías. En la sociedad dentro del paso del tiempo, el arte ha jugado una función vital para plasmar, para dejar un legado en la costumbre y la tradición de cada grupo social. Incluso el arte estira para comprender los cambios en la dinámica colectiva. Se debe entonces al arte que la humanidad contemporánea puede conocer las formas de expresión, de pensamiento y de comunicación de sus pasados. Y es que en las bellas artes y en la vida del ser humano tiene un impacto no solo emocional, sino que le permite el desarrollo de la mente a través de la exacerbación de la imaginación y la creatividad tanto del artista como del espectador. Y es el artista quien posee la habilidad para crear una escultura, ejecutar danza, arquitectura, literatura, música, pintura, cine, pues todas estas son manifestaciones estéticas de la mente, pero sobre todo del intelecto. Las artes son experiencias y pensamientos intervenidos a través de la percepción, así como de la emoción, aunada al sentimiento y a la imaginación. La UNESCO desde el 2019 ha instaurado el Día Mundial del Arte cada 15 de abril con el fin de promover el desarrollo, la difusión y la promoción del arte alrededor del mundo, pues es el arte quien nutre la creatividad y la diversidad cultural de los pueblos, así que funge como un elemento de intercambio de conocimientos y de intelectualidad entre los seres humanos. Es el arte que a su vez es cultura y los dos son necesarios en toda sociedad, por ello deben valorarse, consumirse, apreciarse y fomentarse desde cualquier espacio o trinchera, principalmente en las nuevas generaciones. Desde esta mirada podremos comprender las producciones artísticas y valorarlas por su amplia capacidad creadora, fortalecedora de la diversidad cultural y de la estética. En este sentido, todos debemos de apoyar y consumir las artes y la cultura, pues el final objetivo de ambas es favorecer la existencia humana para la significación del mundo. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que la cultura nos da identidad. Y pasando a información del ámbito nacional, alerta Secretaría de Salud sobre sedante zombie en opioides. La Secretaría de Salud alertó sobre un estudio que ha descubierto la presencia de silacina, un sedante no opioide aprobado solo para uso veterinario en residuos de heroína y fentanilo en ciudades de la frontera con Estados Unidos. Conocida popularmente en inglés como trang-dop y zombie-drog y casi siempre presente en combinación con otras sustancias como fentanilo, la silacina ha agravado en los últimos años la epidemia de opioides en ciudades estadounidenses como Filadelfia. El pasado 8 de abril, la Secretaría de Salud de México, en conjunto con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, emitió una alerta para el personal de salud y primeros respondientes en las ciudades fronterizas mexicanas por la posible adulteración de heroína y fentanilo con silacina. Dado que se trata de un sedante, la silacina puede dificultar que los tratamientos de reversión de sobredosis de opioides actúen efectivamente. Además, la silacina se asocia con la presencia de abscesos cutáneos que pueden comprometer la salud y vida de las personas. La alerta del gobierno apuntaba a un estudio en el que se analizaron 300 muestras de residuos de drogas con espectroscopía de masas en las ciudades Tijuana y Mexicali, identificando la silacina como adulterante en 35 residuos de heroína mezclada con fentanilo y 26 residuos de fentanilo. Para Radio y TV, UJAT Noticias. Hacemos pausa. ¡Qué bueno que sigue con nosotros en UJAT Noticias! Vamos ahora a la sección de Cultura con Dálida Pérez. ¡Hola! Comenzamos nuestra semana con mucha información acerca de la cultura. Le invito a conocer nuestra efeméride de hoy. El 15 de abril de 1851, fallece Andrés Quintana Roo, quien se distinguió como abogado, poeta, orador, político, periodista, escritor y caudillo de la insurgencia. Trabajó en el bufet del doctor Agustín Pomposo Fernández, donde conoció a Leona Vicario, la que fuera tiempo después su esposa. Al triunfo de la independencia, fue diputado, senador y presidente del Tribunal Supremo de Justicia, además de secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gómez Farías. La UJAT, el Voluntariado UJAT y la DACEA invitan al Club de Lectura DACEA. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Voluntariado UJAT y la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas invitan para integrarse al Club de Lectura DACEA Aprendizaje Creativo en Valores. Participan la investigadora Erika Medellín de Dios, Carlos Eduardo Morales Corres y Marisela Hernández Sánchez. Para comentar y analizar el libro El Negociador, autoría del empresario Arturo Elías Ayub. La invitación es para este jueves 18 de abril a las 9 horas en el Auditorio Ramón M. Castillo, ubicado en la DACEA, Zona de la Cultura. Evento transmitido por el aula virtual. Puede acceder mediante el link de acceso que aparece en pantalla. UJAT Cultura. Con gran asistencia, este sábado 13 y domingo 14 el Ayuntamiento del Municipio de Centro y el Centro Cultural Villahermosa llevaron a cabo el Tianguis Cultural Creativo, actividad en la que participaron más de 40 expositores y en donde el público asistente pudo disfrutar de una amplia variedad de productos y artesanías elaboradas por nuestros artistas artesanales tabasqueños. Siga estas actividades a través de las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Centro y en villahermosa.com.mx. Museográfica Desarrollo Cultural y la agrupación Querer Leer AC invitan a los amantes de los libros a participar en el club de lectura. Sálvese quien lea. Actividad a realizarse todos los sábados de 12 a 14 horas en Museográfica Desarrollo Cultural, ubicado en el local I19 Calle Perú, esquina Colombia, Plaza City Center en Villahermosa. Para más información puede enviar un correo a quererleerac.gmail.com. El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco invita a sus derechos habientes y público en general para que se inscriban en las actividades deportivas del taller de karate. La invitación son los martes y jueves de 16 a 18 horas en la unidad deportiva La Manga 2. Mayores informes al teléfono 9931-864023 y nz.gov.mx. Ahora le tenemos nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario. Hoy le tenemos para usted la obra literaria Mini Animalismo del Trópico de Mario De Lille Fuentes. Mini Animalismo del Trópico es una obra literaria realizada por el escritor Mario De Lille Fuentes. Creó diversas narraciones literarias como lo son novelas, cuentos, poemas, antologías y teatro. Es una obra compuesta de 41 relatos de animales que se encuentran en la región, en los que el autor evoca la vida social y cultural tabasqueña, la cual consigue representar la rutina diaria de un territorio que cuenta con sus propias expresiones regionales. Cada narración está traducida al chontal, francés, inglés, italiano, japonés y portugués. Mini Animalismo del Trópico es la imagen y representación de la cultura tabasqueña. UJAT Cultura La obra Mini Animalismo del Trópico es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Conozca nuestras cuentas oficiales en redes sociales, somos Cultura UJAT. Soy Dálida Pérez y les recuerdo que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario. Stephanie, muchas gracias. Seguimos contigo y con mucha más información. Muchas gracias, Dálida, por la información cultural. Vamos ahora a la sección de los deportes con Marco Sobano. Gracias, Fanny. Iniciamos con lo mejor de los deportes. Piratas de Campeche se llevan la serie inaugural en el Centenario. Veamos lo siguiente. Los Olmecas de Tabasco inauguraron la temporada 2024. Este pasado viernes cuando recibieron a los Piratas de Campeche en el Parque Centenario 27 de febrero. La tropa tabasqueña contó con la presencia del gobernador del estado, Carlos Merino Campos, que en compañía del ex-manager de los Astros de Houston, Dusty Baker, lanzaron la primera bola ceremonial de la temporada. Los lanzadores filibusteros mermaron a la ofensiva choca para así quedarse con el primer y tercer juego, que a la postre serviría para que los visitantes se quedaran con la serie. Los dirigidos por Pedro Meré iniciarán su segunda serie de la campaña, cuando reciban a los Leones de Yucatán, este martes 16 de abril, en punto de las 20 horas. Partido que podrá seguir con nosotros a través de la señal del 35 punto de televisión abierta y en www.ujat.tv Tabasco campeón del macro regional de fútbol en categorías sub 13 y 15 varonil. Aquí los detalles. Este fin de semana se llevó a cabo en la capital del estado, el macro regional de fútbol donde la delegación tabasqueña varonil quedó campeón en las categorías sub 13 y sub 15. La infantil mayor varonil venció a su similar de Campeche dos goles por cero en el estadio olímpico de la ciudad deportiva para coronarse en su categoría. Posteriormente, desde Olimpia 21, la escuadra de la categoría juvenil menor se impuso ante Quintana Roo, venciéndolos tres goles a dos para lograr el ansiado título. Con estos resultados, Tabasco aseguró su participación en la rama varonil en los nacionales con área 2024, que se realizará en la capital jalisciense del 19 al 25 de mayo, donde buscarán meterse dentro de los primeros tres puestos de cada categoría. Sissipas gana el Master 1000 de Monte Carlo por tercera ocasión en su carrera. Aquí la información. Por tercera vez en su carrera, el griego Estefano Sissipas ganó el Master 1000 de Monte Carlo al derrotar al noruego Casper Roth. Con parciales de 6-1 y 6-4, Sissipas se coronó en la arcilla Monegasca, luego de también hacerlo en 2021 y 2022. Desde su galardón en Los Cabos en agosto de 2023, no se llevaba un torneo. Y ahora, gracias a este triunfo, volverá a la lista de los mejores 10 ranqueados. Les invitamos a seguir las redes sociales del Cefode para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook nos encuentran como Centro de Fomento al Deporte UJAD, en Instagram como John Bajo Cefode y en ex como arroba Cefode UJAD. Esto es todo con la información deportiva. Volvemos contigo, Fanny. Gracias, Marcos. Y en más información, la UJAD tendrá una amplia intervención en las competencias regionales Conde, donde participarán 89 estudiantes de la Máxima Casa de Estudios. 89 estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que participarán en las competencias regionales del Consejo Nacional del Deporte de la Educación Conde, se reunieron con el rector de la UJAD, Guillermo Narváez Osorio. Esto antes de ir a representar la institución en Cancún, Quintana Roo y Mérida, Yucatán. Las disciplinas en las que participarán los atletas de la UJAD son karate, taekwondo, levantamiento de pesas, ajedrez, fútbol femenil y voleibol. Este último en dos modalidades de sala y de playa. Bueno, el día de hoy tuvimos la toma de foto con todos nuestros atletas, todo el conjunto que se va a las competencias de la etapa regional. Tuvimos el agrado de tomarnos la foto con nuestro señor rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, quien muy amablemente ha apoyado mucho a los muchachos. Él está apoyando con su transporte, sus uniformes, sus inscripciones, arbitraje. La verdad que es una labor muy titánica que están haciendo los maestros, porque los maestros vienen preparándose desde el año pasado. Entonces, esperemos traer buenos resultados. Yáñez Figueroa aseveró que el objetivo es conseguir el pase a la competencia nacional que se realizará en el mes de junio en Aguas Calientes. Con imágenes de Luis López, Alejandro López, para Radio ITV, UJAD Noticias. Y en más información, la DAM Ríos tiene importantes invitaciones para usted. La División Académica Multidisciplinaria de los Ríos invita al III Congreso Internacional de Investigación e Innovación, al XIV Simposión Internacional de Investigación Multidisciplinaria y al XV Encuentro Nacional de Investigación Científica, que se realizará el 30 y 31 de mayo de 2024 en este campus de la UJAD, en modalidad híbrida. Las áreas del conocimiento son Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias de la Computación y Tecnologías de Información, Educación, Ciencias Económico-Administrativas, Biotecnología, Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. La fecha límite de recepción de ponencias es el 30 de abril, la entrega de cartas de aceptación el 13 de mayo y el límite para pagos es el 20 de mayo. El límite para la fecha de presentaciones en plataformas es el 24 de mayo. El 16 de junio es el límite para la entrega de correcciones a trabajar para publicación, en tanto que el 27 de mayo es el límite de inscripciones de asistentes. El curso del Presimposión será del 27 al 29 de mayo. Para mayores informes con la maestra Elizabeth Torres Guillermo al 9933-581500 ext. 6822 o al correo simposionrios.ujat.mx Para Radio ITV, UJAT Noticias. Y con esa información nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos como siempre su preferencia. Soy Estefany Pérez, lo invito a que se quede en la programación de Radio ITV UJAT. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!